Buenas tardes jóvenes. Bienvenidos. Buenas, buenas tardes. ¿Qué tal? Ustedes son de Primero EFE, ¿verdad? Sí. ¿Están llegando los demás? Bien. Sí, Primero EFE. Todos son de Primero EFE. Primero EFE vamos a hacer una pequeña revisión de la asistencia para verificar que estén todos los que están en la lista. Y luego procederemos con las presentaciones de la clase de hoy. Muy bien. Ya somos más de 22 integrantes, ¿es correcto? Marisa aparece en 26. Vamos a verificar. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos, bienvenidos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a verificar algunos que no hayan llegado. Pero creo que están la gran mayoría de ustedes. Voy a tratar de hacer verificación ahorita de la lista que tengo aquí. y vamos a verificar si están la mayor parte de ustedes en la lista. Vamos en septiembre. Esta lista es preliminar, muchachos, pero es lo más cercano a lo que va a quedar al final en unas semanas más. Vamos a proceder. Vamos a día 7. Bien. Aguilar Sánchez, Jair Antonio, ¿está con nosotros? Sí, aquí estoy. Gracias. Campos, Kamal, Asiris, Guadalupe. Sí, aquí estoy. Correcto. Chan Mena, Jair de Jesús. Sí, presente. Gracias. Chay Puc, María José. Chay Puc, María José. Creo que no está. Cruz Damas, Luis Eduardo, ¿acabas de llegar? Sí. Correcto. Están llegando unos cuantos más. ¿Usted es Góngora Alberto? Presente. Gracias. Juárez, Canché, Pedro Jesús. Presente. Gracias. López, Silvestre, Miriam. López, Silvestre, Miriam. Ahí que no está. No, Tuyut, que dice Karina. Presente. Gracias. Kuk, Chan, Wilbert. Kuk, Chan, Wilbert de Jesús. No lo vemos por acá. Ramírez, Coyí, Karen Anahí. Karen Anahí no se encuentra por acá. No. Reyes Hernández, Cristian Manuel. Reyes Hernández, Cristian Manuel. No está con nosotros todavía. Sabido Méndez, Karina del Rosario. Presente. Gracias. Cedeño Coyí, Kevin Gerardo. Presente. Gracias. Tum Ek, Russell Agustín. Presente. Correcto. Vargas Campos, José Miguel. Presente. Chol Rosado, Juan José. Presente. Castillo Medrano, Cesar Iván. Presente. Gracias. Sonmarriba, Amable Carlos. Presente. Gracias. Carrillo, Paul, Renan Alberto. Presente. Perfecto. Ken Pech, Ali Milahat. Ken Pech, está por acá. Presente. Gracias. Cocón Viana, Mayra Guadalupe. Presente. Gracias. Mato Solís, Fernando Manuel. Presente. Ok. Río Marín, Natalia Sofía. Presente. Correcto. Soberanista, Giovanna Patricia. Presente. Gracias. Vázquez Ferraez, Luis Roberto. Presente. Ok. Hasta aquí es donde tengo la lista. Voy a verificar de nuevo a ver si faltó alguien. Chai, Puc, María José, ¿llegó? No sé si ya dijo mi nombre. Antes ya escuchó bien el audio. No. Yo creo que tienes problemas de audio. Sí, estás aquí. Sí, 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 sí apareces. Estás en la lista. Correcto. López. Ok. Gracias, maestro. No sé si ya pasó mi nombre. Soy Wilber. Vamos a ver, compañero. Wilber de Jesús, Puc Chan. Sí. Correcto. López, Silvestre, Miriam. López, Silvestre, Miriam. ¿Apareció? No. Correcto. Ramírez, Coyí, Karen, Anaí. ¿Llegó? Creo que no. Reyes, Hernández, Cristian Manuel. Sí. Presente. Ya, hija. Ya, deja mis cosas. Correcto. En este momento puedo encontrar que hay dos alumnos que no han llegado. La lista tiene 26 participantes y veo a 24 aquí. Son dos que no han llegado. Solamente para verificar si Miriam, López, Silvestre y Karen, Anaí, Ramírez, Coyí. ¿Llegaron a alguna clase anterior a esta? ¿Alguien pudo ver a estas compañeras? No recuerdo. ¿Nadie recuerda? No. Ok. Correcto. Está bien. Pues ya no pasa lo que está. Bueno. Vamos entonces a continuar entonces con la parte que nos corresponde a nosotros. Y antes que nada, les doy la bienvenida, obviamente, aquí a la universidad. Ustedes son de primer ingreso y vamos a tocar la materia de fundamentos de TI. Yo soy el licenciado Eric de la Cruz Lugo. Soy el licenciado en informática administrativa. Y tengo ya algunos años aquí en la universidad, solo para que tengan los antecedentes. Tengo algunos, ya voy para 17 años que estoy dando clases en la universidad. Y pues ha tocado ver muchas generaciones de alumnos, al igual que ustedes, que han salido de aquí, egresando año con año. Y en el caso de ustedes que están integrándose con nosotros por primera vez, pues aprovechamos la oportunidad para darle la bienvenida. Y antes de continuar, sí me gustaría, si les resulta posible, que activen sus cámaras para poder verles a todos. Y reconocerles que más adelante, cuando tengamos clases presenciales, puede identificarles con mayor facilidad. Gracias. Muy bien. A Elsie, tenemos aquí tu imagen. Russell, correcto. Carlos. Luis Damas, correcto. Giovanna Soberanis. Renan Carrillo. Lady Sánchez, veo acá un nombre. Pedro Jesús. Natalia Río. Muy, muy. Yair de Jesús Cham, correcto. Cesar Iván Castillo, ¿tú ya estabas aquí, estás reingresando? Cesar Iván. Sí, estoy reingresando. Ok, correcto, gracias. Cristian Reyes. Asiris Guadalupe, gracias. Karina Sabido. Juanjo Scholl. Angie Fken. Alberto, correcto. Luis Roberto Vásquez, perfectamente. Y algunos todavía no han podido activar su cámara. A ver, Yair de Jesús Cham, correcto, ya te estoy viendo. Nos faltan nada más seis compañeros. Es Kevin, Wilber Poo, María Chay, Miguel Vargas, Fernando Matos y Mayra Cocón. Una disculpa, maestro, es que yo no cuento con cámara en mi computadora. Ok, no hay problema. Bueno, ¿alguien más que no tenga forma de activar cámara? Kevin. Ok, Wilber, ya te puedo ver. Correcto. Kevin se dañó falta. María Chay, no sé si tengan forma de activar su cámara. Cuando no puedan activar la cámara, por algún motivo, pues, si pueden poner en, si tienen la oportunidad de colocar en su perfil de Zoom una foto de ustedes, como lo hizo la compañera María Chay, estaría bien para poder identificarles posteriormente. Muy bien. En el caso de Kevin, de Fernando y Mayra y Yair, pues, sí les invito a que pongan su fotografía si tienen la oportunidad, en caso de que no puedan activar cámara. Ah, muy bien, correcto. Ya podemos verles. Yair y María Chay, correcto. Y solo por tener los últimos tres compañeros, Kevin Sedeño y Fernando Matos y Mayra Cocón pendientes. Por el momento. Correcto, muchachos, les doy la bienvenida. Y muchas gracias por tener la oportunidad de estar aquí en esta ocasión. Bueno, el horario para que todos ustedes estén junto conmigo en la misma sintonía es el siguiente. Según el calendario, tenemos nosotros el día lunes, como hoy, clases de 12.40 a 2.20 de la tarde. Tenemos clases también el día jueves de 9 de la mañana a 10.40. Y tenemos un módulo el día viernes, que es a las 11.50 de la mañana. ¿Estamos todos en la misma sintonía? ¿Sí? Correcto, gracias. Excelente. El mecanismo que tomaremos la clase es este, precisamente. Vamos a hacerlo a través del Zoom. La plataforma de Teams tiene algunas características y otras que no tiene el Zoom y que yo utilizo más. De hecho, en el Teams tengo algunos problemas a veces con el audio. Ahorita cuando nos conectamos en la mañana, podía verles a todos, pero no los podía escuchar. Estaba fallando la configuración de alguna forma. Pero aquí en Zoom, pues, tenemos más flexibilidad y hay más control para algunas cosas que necesito ver con ustedes. Les agradezco mucho. Pueden ahora sí apagar sus cámaras, muchachos. Gracias por activarlas un momento. Muy bien. Ahora, vamos a platicar un poquito en lo que son las reglas. Vamos a ir siguiendo en las clases que tenemos ahorita. En sentido presencial, aplican más. Pero se los voy a mencionar, ¿por qué? Porque lo vamos a tener que llevar a cabo en caso de que al final del cuatrimestre tengamos por ahí la necesidad de estar ya en clase. Pero vamos a tratar de manejar. En cuestión de asistencias, no sé si les comentaron los maestros anteriores, pero por reglamento, para que ustedes tengan derecho a presentar un parcial, ya sea primer parcial, segundo parcial o tercer parcial, ustedes requieren tener un mínimo de asistencia del 50%. En el caso del compañero Renan y Asiris, si pueden apagar sus micrófonos un segundito, se los voy a agradecer mucho. Para que podamos continuar. Gracias, muy amables. Les he echado un poquito de ruido de fondo. Les mencionaba. La cuestión entonces de las asistencias es importante. El 80% es lo mínimo que se necesita. Traten de cuidar sus asistencias y sus faltas también. Si hay una cuestión por ahí de fuerza mayor, ya sea en el sentido virtual, que falle su internet, se vaya la luz, o alguna situación así. Si tienen forma de, a través del WhatsApp, hacer llegar un mensaje de que tienen ese problema o dificultad técnica, eso les ayudaría para la justificación de una falta en la clase conmigo. En el caso, ya que estamos en la cuestión presencial, ya se va a requerir, obviamente, justificaciones médicas, probablemente para poder decir si no pudieron llegar a tiempo o tuvieron faltas de algún tipo. Una justificación médica, una receta o algo, sería suficiente y adecuado para justificar la falta de esa ocasión. Y de esa forma, impedir que ustedes tengan problemas por faltas para presentar su examen. Muy bien. En cuestiones también relacionadas a la actividad dentro del salón de clases o la actividad virtual dentro de lo que estamos nosotros, si ustedes necesitan salir un momentito por algún motivo, no hay ningún problema. Simplemente levantan la mano o avisan o algo y pueden salir para hacer lo que tengan que realizar. No hay ningún inconveniente por eso. En cuestiones de las clases ya en forma, es importante recalcar que también hay actividades como tareas o prácticas que son necesarias realizar. Y pues pondremos las actividades y las tareas de forma correspondiente en la plataforma del módulo. El módulo como plataforma educativa, no sé si todos lo han utilizado, no sé si alguno de ustedes ya lo ha podido utilizar, puede levantar la mano si gusta dentro de lo que es la plataforma de Zoom. En la parte de abajo hay una opción ahí para poder levantar la mano. Si ustedes dan clic, por ejemplo, en la opción de participantes en la parte de abajo de su menú, pueden dar clic en participantes y abajo pueden observar que pueden levantar la mano o bajar la mano para poder participar. Si gustan, pueden hacerlo, ya sea que estén en celular o en computadora. Por favor, levanten la mano si ya han utilizado anteriormente la plataforma del módulo. Aquí observo. ¿Correcto? Juanjo Scholl, Fernando Amatos. Giovanna ya levantó la mano físicamente y la podemos ver. Vamos a ver quién más ha utilizado el módulo también anteriormente. En la escuela, en la prepa. Muy bien. Vemos que son pocos realmente los que han utilizado el módulo. Ok. Ya levantaron ahí un pulgar. ¿De qué lado? Christian Reyes. Ok, podemos observarlo. Renan, perfecto. ¿Alguien más tiene por ahí su mano para levantarla? Aquí la pueden poner, no hay ningún problema. Al menos lo que puedo alcanzar es cuando menos el 25% o el 20% de ustedes lo ha utilizado. ¿Sí? Lo cual es relativamente bueno. Sin embargo, vamos a tratar de ayudarles para que tengan una idea de cómo sería la plataforma. Permítanme un segundito nada más. Vamos a compartir mi escritorio. Cursos, cursos, cursos. Acá está. Esta es la plataforma módulo de la universidad. Todos pueden observarla. Pueden abrir su micrófono y responder si lo desean. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí, sí se ve. Perfecto. Sí, sí se ve. Muy bien, gracias. Ustedes, aquí nosotros ingresaríamos a la plataforma. Aquí tenemos en la parte superior derecha la opción de ingresar. Y cuando ustedes tengan su usuario y contraseña, el usuario regularmente sería la matrícula cuando se las asignan a ustedes. Y la contraseña pues ya se las van a mandar también por correo electrónico. Les voy a mostrar más o menos cómo sería el mecanismo. Le damos clic aquí en ingresar. Los maestros no tenemos matrícula. Tenemos un usuario normal compuesto por nombre y apellido. Y ponemos nuestra contraseña. Correcto. Y aquí tenemos ya el menú en forma. Les repito, ustedes ahorita todavía no tienen un curso asignado. Todavía se debe activar a lo largo de esta semana. Aquí el último curso que tenemos es de mayo a agosto. Nos falta el de septiembre, diciembre de este año que se activará en su momento. Muy parecido a este de septiembre, diciembre de 2019. Voy a entrar yo a este de 2019 solo para hacerles una demostración de cómo se vería el curso para ustedes ya de forma, pues casi casi oficial. Aquí tenemos la materia de fundamentos de TI que ya me ha tocado darla anteriormente, como te había platicado. Entramos a ella. Y esta sería la parte del curso ya en forma, donde tenemos una bienvenida para ustedes. Y tenemos lo que es el contenido del curso, lo que es el primer parcial, las unidades correspondientes y material que vamos a estar utilizando para poder realizar prácticas en este caso. Hay bastantes aspectos que vamos a analizar. Los primeros son de software, lo que es el primer parcial, fundamentalmente. Lo que es el segundo y tercer parcial, ya utilizamos otros tipos de temas, como es el hardware, por ejemplo. Aquí tenemos bastante material que podemos considerar más adelante. Ustedes van a poder entrar a este material una vez que esté dado de alta el curso correspondiente para su cuatrimestre. Y con su usuario y contraseña y una contraseña que yo les proporcionaré para que logren matricularse en mi curso, podrán entrar a ver el material que tienen aquí. Y de hecho los exámenes se realizarán también aquí en la plataforma del móvil. Todo esto sería aquí en forma en línea. Y podemos nosotros de esa forma, pues calificarles también, al menos en nuestra materia. Voy a suspender un momentito la compartición del escritorio. ¿Hasta este punto tienen alguna duda de lo que estamos viendo? ¿Por el momento no? No. Por el momento no. Yo sí tengo una. A ver. No escuché muy bien, porque se medio cortó su voz de usted en lo de la plataforma, al momento de ingresar. Ajá. No entendí. O sea, ahí no, no, ese pequeño fragmento donde usted dijo cómo ingresar y todo, se cortó y no la escuché muy bien, la verdad. Ah, correcto. No hay problema. Él sí, ¿verdad? Sí. Mira, lo que se hizo, o se mencionó ahí rápidamente, era que para poder ingresar a la plataforma, ustedes deben tener un usuario y una contraseña. El usuario consiste en su matrícula regularmente. Su número de matrícula que les hayan asignado por parte de control escolar en la Universidad Tecnológica. Esa matrícula pueden tenerla ya o puede ser que todavía no se las hayan asignado. Porque escuché en la mañana que algunos todavía no tenían matrícula. Lo cual se debe subsanar en esta semana o la próxima más tardada. De cualquier forma, una vez que ya tengan esa matrícula y su contraseña que se les va a mandar por correo, ya van a poder entrar, como lo hice yo en pantalla, con su número de matrícula y la contraseña que les hayan asignado ustedes. La cual ustedes podrán posteriormente cambiar por cuestión de seguridad. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Ok, claro que sí. Perfecto. Con ustedes ni probablemente, muchachos, vaya a tener clases obviamente de forma recurrente en los cuatrimedios posteriores. Así que vamos a tratar de mencionar lo que son algunos lineamientos de los trabajos o tareas que ustedes me entregarían, que aplican tanto para esta materia como para materias futuras en los cuatrimedios posteriores a los que estamos abriendo. Uno de los lineamientos que sí me gustaría que ustedes, si gustan, puedan tomar nota, son los siguientes. Sobre todo en la cuestión de los trabajos impresos. En este caso ustedes realizarían el trabajo y lo imprimirían, pero en PDF, para poder hacérmelo llegar a través de la plataforma Modul, por ejemplo, que sería el mecanismo que nosotros utilizaríamos. Deben tener los siguientes contenidos o estructura. En este caso, se requiere que tenga una portada. Una portada que debe contener obviamente la siguiente información. Hasta la parte superior de la hoja debe decir Universidad Tecnológica Metropolitana. ¿Sí? Es lo que debe ir hasta la parte de arriba de la hoja de la portada. Pueden poner el logotipo de la UTM si tienen acceso a él a través de Google o alguna plataforma. Pueden copiar el logotipo de la UTM y ponerlo ahí, no hay ningún problema. Abajo van a poner lo que es el nombre de la materia de la tarea que ustedes van a entregar conmigo, que es Fundamentos de TI, de Tecnologías de la Información, abreviado. Fundamentos de TI, así es el nombre de la materia para nosotros. Abajo pondrían lo que es el nombre de la tarea o del trabajo que ustedes estén realizando. Cualquiera que ese sea el tema que se les haya tocado en ese momento. Ya tenemos tres datos importantes que deben ir en la portada. Nombre de la universidad, lo que es el nombre de la materia y el título del trabajo que están entregando. Abajo del título del trabajo pondrían el nombre del profesor que está pidiendo el trabajo, que en mi caso es Licenciado en Informática Administrativa, es Lía Eric de la Cruz Luz. De hecho todos pueden ver mi nombre, está escrito aquí en el sistema del Zoom. Lo pueden copiar para que no tengan problemas ni errores al momento de escribirlo. Mi nombre lleva C nada más, no lleva K, como pueden observar. Muy bien. Debajo del nombre del maestro, Lía Eric de la Cruz Luz, luego en este caso, iría el nombre del alumno o de los alumnos que entregan el trabajo, porque puede haber trabajos en equipo naturalmente. Debajo del nombre del alumno o de los alumnos va el cuatrimestre en el que se encuentran y su carrera. En este caso sería el primer cuatrimestre, el 1, y su grupo que es el F, me parece. Sí, es el F, correcto. Ponen 1F y debajo ponen lo que es la fecha en la que se está entregando la tarea. Fecha de la tarea. Y hasta el final ponen Mérida y Yucatán. Esos serían los requisitos para la portada. ¿Tendrían alguna duda hasta ese momento? Pueden comentar ahorita si lo desean. Sin dudas. Disculpe, profe. Sí. ¿Será que me pueda repetir lo que llevaría a la portada, por favor? Sí, por supuesto. ¿Empezamos desde arriba o te quedas en algún punto en particular? Desde arriba, por favor. Correcto. Si no es molestia. Arriba, Universidad Tecnológica Metropolitana. Segundo, el nombre de la materia. En este caso es Fundamentos de TI. Tercero, el título de la tarea que estás entregando. ¿Correcto? Hola, ¿se escucha? A ver, sí. ¿Qué pasó? Se le está... En la conexión. ¿Quién le tiró la conexión a maestro? ¿Alguien abrió su micrófono? Sí. Muy bien. A ver, Fernando, estabas hablando, ¿verdad? Sí. Ah, me decías, ¿te quedaste en dónde? En título de la tarea. ¿Sí? Ok. Ya llevo los tres aspectos entonces. Abajo del título de la tarea va el nombre del maestro, que es LIA, L-I-A, es L-I-Latina-A, Licenciada en Informática Administrativa, son las siglas. LIA, espacio, Eric de la Cruz Lugo, como está mi nombre aquí en el Zoom. ¿Sí lo puede ver? Sí, sí, sí. Correcto. Debajo del nombre del maestro va el nombre del alumno o de los alumnos que están entregando la tarea. ¿Estamos bien? Ok. Correcto. Después del nombre del alumno o de los alumnos que entregan la tarea, es el cuatrimestre y el grupo al que perteneces. Que en este caso es el primero F, 1F, tal cual. ¿Sí? Ok. Debajo de 1F vas a poner la fecha en la que se está entregando la tarea, el día que corresponda, y hasta el final, Mérida, Yucatán. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Ok, correcto. Creo que Juanjo Scholl se salió o está entrando. A la segundita. Juanjo Scholl. Sí, creo que le salió un segundo, Juan José. Pudo haber tenido un problema en su conexión. Cuando tengan problemas de conexión, nada más intentan conectarse y aquí yo les observo y les doy acceso. Aunque veo que están, a ver, tienen un poquito de problemas con el internet. Muy bien. Continuamos entonces. Después de la portada, vamos a tener un índice. ¿Sí? Un índice implica entonces que el documento o la tarea que ustedes van a entregar tiene que ir paginado. ¿Sí? Tienen que tener números de página cada hoja. Estos números de página van a ir a partir de, después del índice. En la tercera hoja empezaríamos a poner los números de página. En el índice tendrían que poner entonces su índice y todo lo que son los contenidos en la página correspondiente. Tal cual. En la tercera hoja debe haber una introducción a su tarea. Y esa introducción se puede hacer a través de un pequeño párrafo de texto. Indique y explique qué es lo que están entregando en el trabajo. Puede ser un párrafo o puede ser la hoja completa. Eso es a su gusto. Tienen libertad ahí. Es en la hoja número 3. Ya hablamos del índice. Después del índice entramos con lo que es la introducción al trabajo. Posteriormente a la introducción ustedes ya pueden poner toda la tarea o el trabajo completo. Con todo el contenido que ustedes deseen. Y cada hoja deberá ir paginada en la parte superior derecha de la hoja. Es muy importante que eso lo tomen muy en cuenta. Porque todas las tareas que me entreguen de aquí hasta que ustedes terminen su TCU. La parte superior derecha de la hoja es donde va el número de página. No debe ir ni abajo, ni en medio. Tiene que ser arriba en la esquina superior derecha. ¿Estamos? Sí. Correcto. Entendido. Al concluir su trabajo ustedes pueden poner una hojita de conclusión al final. Y en esa hojita de conclusión ustedes ponen un parrafito con su retroalimentación o resumen de lo que ustedes entregaron y lo que ustedes pudieron haber aprendido ahí. Posteriormente a la hojita de conclusión va la hoja de bibliografía. Y la bibliografía que se puede poner ahí puede ser tanto de revistas, libros especializados, en algún tema o tópico que ustedes investigaron, o pueden ser direcciones o URLs de internet. Lo importante aquí es que las direcciones de internet que ustedes pongan deben ser completas, detalladas. No se vale poner ahí, por ejemplo, www.google.com. Eso sería algo ilógico. Tienen que poner la liga completa hacia lo que es la página donde encontraron la información. Y para que quede registrado y quede para el registro también aquí grabado, porque va a quedar grabado aquí en esta clase, que voy a subir posteriormente a YouTube, según tengamos la oportunidad. O sea, es importante que esté prohibido, totalmente prohibido, meter ligas que correspondan a sitios como Rincón del Vago, Tareas Ya, Buenas Tareas. ¿Sí? De Word, de lo que es Wikipedia, se va a permitir nada más a lo mucho uno o dos referencias de Wikipedia para que no abusen. Y de cualquier otro tipo de sitios como Rincón del Vago, Buenas Tareas, Tareas Ya, etcétera, esas están prohibidas totalmente. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. ¿Hasta este punto tenemos alguna duda? No. ¿No? Correcto. Ninguna. No. Yo tengo una. No. A ver, ¿quién tenía una? Yo supongo que obviamente las bibliografías serán en formato APA. Pueden iniciarlas en formato APA, por supuesto, donde ponen el nombre de la referencia, la liga y cuándo fue recuperada, ¿no? La fecha y hora, si pueden ponerla, para que se vayan acostumbrando a ella. Ok, gracias, Márcio. Ok, gracias. Muy bien. Otro asunto relacionado con las clases que tenemos aquí de forma virtual. La sesión de Zoom dura exactamente 40 minutos. ¿Qué quiere decir? Que nos quedan 7 minutos con 31 segundos para que descierre la sesión. En el caso de ustedes que tengan dos módulos conmigo, obviamente terminaríamos a los 40 minutos y al siguiente módulo le daríamos unos 15 minutos más o menos de tiempo para poder iniciarlo. Bueno, es decir, les voy a dar un descanso de 15 minutos intermedio dentro de los dos módulos, 15-20 minutos máximo, para que hagan lo que ustedes necesiten hacer antes de poder iniciar la siguiente sesión. Y así será con la siguiente clase que tenemos también dos módulos. Tenemos 40 minutos, cortamos en los 15-20 minutos, la siguiente hora, empezamos el siguiente módulo y termina en 40 minutos. Y el último módulo que tenemos por ahí, que es de un solo día, que es el viernes me parece, pues es un módulo de 40 minutos y listo, no hay ningún problema. ¿Qué sería la forma? Esperemos entonces que no haya ningún tipo de dudas a este respecto. La forma de trabajar ya tiene una pequeña idea de las tareas, cuando menos cómo es el formato que se les entregará, ya sea en PDF, cuando se les solicite, o cuando estemos en clases presenciales impreso en papel para que podamos revisarlo también ahí. Ah, una cosa muy importante que no mencioné y que necesito mencionar ahorita para que quede registrado también. Yo soy un poquito estricto en la parte de la ortografía. La ortografía para mí es importante porque ya estamos a un nivel profesional, ya no estamos en secundaria, ya no estamos en preparatoria, ya estamos haciendo documentos de tipo profesional que deben tener el menor número de errores posibles o ninguno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para mi recomendación, no confíen en el corrector ortográfico de Word. Yo confío más en Google. Si le ponen ahí una oración o algo, creo que en Google les dice realmente cómo se debe escribir esa oración, con más exactitud, dependiendo del contexto. Está mejor ahí. Y en el caso de las tareas y trabajos que me entreguen de esta forma, yo califico sobre 100 las tareas. Es el formato, 100 es la calificación máxima. Y por cada error de la ortografía es un punto menos. ¿Dudas? No. Me estoy poniendo nervioso. Esto ya no es divertido, es triste. Es parte del show, nada más. No se preocupen. Es una cuestión de que ustedes vayan preparándose, que lean con cuidado a lo que están entregando y que procuren copiar la información. Obviamente cuando copian información, si la copian de internet, asegúrense de que el estilo de letra sea exactamente el mismo para toda la tarea. Porque si me ponen un tipo de letra ahí, un copy-paste ahí burdo, de la información, y ven una página, cinco párrafos, con distintos tipos de letra, pues en ese momento yo voy a decir qué pasó. Mejor traten de acomodarlo, léanlo, tengan el cuidado de poner el mismo formato, que se vea legible y profesional. Y no un collage de algo más. ¿De acuerdo? Maestro, otra pregunta. ¿Tiene algún tipo de letra para el trabajo? Que sea algo legible realmente es la preferencia. Que sea un Arial, un Courier, Times New Roman, Tahoma, Calibri. Son letras así, muy legibles. No le pongan ahí algo Centurigotic, una cosa así, Comic Sans, nada por el estilo, por favor. Que sea algo que se lea profesional y bien. Arial es muy adecuado. ¿Mande? ¿Tamaño de letra? Ah, 11 o 12 es el tamaño estándar. ¿Sí? ¿Márgenes espaciados? El interlineado puede ser 1 y medio, por ejemplo, a lo mucho. No interlineado doble, el doble no. El 1 o 1 y medio para que pueda leerse la mayor cantidad de información en la página. ¿El marco se puede? Marcos en las hojas, no. No, de preferencia no pongan marcos. Les permitiría el marco nada más en la portada. Sí, las hojas no. Que sean blancas, tal cual. Sin marcos no es necesario meterle marcos. Y su paginación a la parte superior derecha. ¿El margen, por ejemplo, el espacio del margen algún específico? No manejaría márgenes muy especializados. Tal vez 2.5 a la izquierda. 2.5 centímetros a la izquierda en un momento dado. Y el resto, pues, no tienen que justificar realmente a la derecha. En estas ocasiones no justifiquen a la derecha. Vamos a hacer ejercicios de justificados a la derecha y a la izquierda y centrados y todo en la materia porque lo vamos a tener como tarea. Ahí sí se va a pedir que hagan tal cual las instrucciones de la actividad o de la práctica con Word. Pero en las tareas normales yo no pido que justifiquen a la derecha. No lo hago. ¿Por qué? Porque el estándar que les estoy pidiendo ahorita de tareas es muy parecido a lo que será el reporte de estadía final de su TCU. Y en ese reporte no piden la justificación a la derecha. Solamente justificado a la izquierda con una sangría en la primera línea de cada párrafo. Es más o menos el estándar que se maneja. Y quiero ir acostumbrándolos a ese estándar. ¿Qué es ese reporte? El reporte de estadía es el que realizas en el sexto cuatrimestre. Cuando estás en la empresa en la que realizas tu estadía profesional. Ah, ok. Ese es el documento al que hago referencia. Un documento que normalmente tiene 40 páginas o 45 hojas de extensión donde ustedes escriben todo lo que hicieron para su proyecto. ¿Es como una tesis? Es muy parecido. No es una tesis en forma, es un reporte de estadía. Ya la tesis es el que realizan ustedes en la ingeniería en el décimo o en el onceavo cuatrimestre. Otra duda. Igual el texto justificado o así. El texto mencioné que va justificado solo a la derecha. Perdón, a la izquierda. A la izquierda. Y a la derecha no va justificado. Eso esa pregunta no viene del tema pero juego, creo mucho. Si quieres puedes guardar la pregunta para la siguiente sesión porque nos quedan menos de 60 segundos. Muchas gracias. Dale, ahorita siempre comentas ya con más. Reformula tu pregunta aunque ya que no es cuestión del tema de lo que estamos platicando y lo vemos en la siguiente sesión. Les veo en unos 15, 20 minutos aproximadamente para que ustedes puedan salir a tomar agua a comer algo una botanita o algo. Profe, sí. ¿Sí se puede usar este distinto color para cada letra? O sea, para para ¿cómo se llama? Distinguir cada cosa. No. Por favor, que es un solo color todo negro. Y no se puede usar al menos este negrita. Negrita se podrá utilizar para algunos títulos o algunas palabras muy específicas. ¿Sí? Está bien. Nos quedan 20 segundos. En cualquier momento se corta esto y ustedes serán expulsados de este grupo y regresarán en unos 20 minutos. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias.